hoy vamos a preparar un postre muy rico muy fácil muy económico con sólo tres ingredientes y sin horno si te gustan las recetas fáciles y económicas no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita si no youtube no te avisará de mi próximo vídeo el patrocinador de este vídeo es can do que me ha enviado esta maravilla una envasadora automática de vacío de acero inoxidable viene con un rollo de bolsa que se puede cortar con la guillotina y luego utilizar el modo de sellado para sellarla por un lado es muy fácil insertas la bolsa y sella automáticamente y también tiene un adaptador externo para envasar al vacío en tuppers que los puedes comprar en amazon simplemente es conectar al puerto de succión externo de la máquina su barra de proceso es de led y tiene diferentes modos para los alimentos secos por ejemplo se usa el modo normal y el suave y para los húmedos hay que seleccionar el modo rojo y mojado para participar en el sorteo de una envasadora igualita a esta sólo tienes que comentar este vídeo y poner quiero participar en el sorteo el 23 de febrero anunciaré el ganador o ganadora también podéis seguir en instagram a can do para no perderos ningún sorteo fijaros qué fácil es de usar lo que más me gusta es que es de acero inoxidable y de primera calidad y se me olvidaba también tiene una función de limpieza automática sólo tienes que apagar la máquina sacar la bandeja de goteo de agua llenarla con un poquito de agua y detergente y listo también se limpia sola os dejo en la descripción de este vídeo el enlace a amazon por si estáis interesados en comprarla mucha suerte a todos en el sorteo y comenzamos la receta necesitas seis naranjas grandes de zumo en realidad lo que necesitas es medio litro de zumo de naranja natural así que si tus naranjas son pequeñas igual necesitas siete pon el medio litro de zumo en una cazuela añade media taza de azúcar que son 100 gramos de azúcar y cuatro cucharadas de maicena que más o menos son 70 gramos remueve muy bien con unas varillas y llévalo al fuego a fuego medio alto no pares de remover cuando comience a hervir notarás que rápido espesa lo tienes que apartar del fuego unta con aceite tu molde mi molde tiene 20 centímetros de diámetro vierte la mezcla en tu molde pasándola por un colador cubre con papel film el film tiene que tocar la mezcla y guárdalo en el frigorífico tres horas puedes decorarlo con azúcar o con coco rallado espero que te haya encantado esta receta si quieres apoyar mi canal no te olvides de dejar un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo si no te quieres perder mi próxima receta puedes suscribirte gratis no te olvides de activar las notificaciones con la campanita si no youtube no te avisará de mi próximo vídeo muchísima suerte en el sorteo gracias camdú por confiar en mi canal y hasta el próximo vídeo amigos gracias